Recordando el cascalote que está allá en medio del pilán Así empieza el corrido que aquí le vengo a cantar Saludando a mi familia desde el mero San Isai Mi mente empezó a volar y regresé hasta mi infancia Parece que me miraba llevando el agua a las vacas Debajo de la parota despelucando Jamaica Mi rienda suelta mi mente y recordé aquellos tiempos Cuando andaba en mi burrito con mi guaje y mi sombrero Y cruzaba el arroyito a cortar leña del cerro Y un saludo para toda la familia Solís Hasta Santa Rosa, Michoacán, Bali, por la tierra caliente Oiga Recuerdo cuando dejé a mis dos padres queridos Y me vine a trabajar a los Estados Unidos Llorando dijo mi madre, Dios te bendiga hijo mío La bendición de mi madre me ayudó para cruzar la frontera de Agua Prieta Y así poder llegar a la ciudad de Las Vegas Y después a San Isai Mi burrito aquel cambié Fue una truca del año Y pasear con mi familia en mi Chevy Silverado Y quien sabe mi nombre Eleazar Solís me llamo En la ciudad de Las Vegas Gracias por ver el video.